Muy buenas, soy Belén, soy Caramelo y estamos en Reim Siege Amigos, estamos en el evento Rengoku Tenemos nuevos personajes del evento Eh, vamos a elegirnos A... alguno nuevo Eh, pues no nos queda ninguno, perfecto Vale, tenemos a esta que es Thunderbird Vale, tenemos escopetas y escopeta Eh, esta es la... la francesa Me gusta más esta, vamos a cogernos Vale, tenemos Eh, cuna de arrojadizo que libera una nube de abejas al impactar Ah, las abejas dañan Hmm, vaya, vaya Es como si fuera Lo que le tienen que hacer a A Green para que se juegue Un personaje que tiene abejas que aparte de decir Donde está, te daño un poquito, te da un poco de daño Por cierto, sigo totalmente sordo Del oído izquierdo, o sea, de este lado lo que me venga No voy a escuchar una maldita mierda Pero nada, eh, hola ¿Esto por qué es así? Guau, ¿qué es esto? Hola Eh, porque no se ve literalmente nada Porque literalmente estoy en una cueva Estoy en un altar, no, nada, tío Gente, no soy un coño, ¿no? ¿Un coño? ¿Puede ser así? No, se ha bubeado, eh Te pasa lo mismo O sea, que esto le pasa a más gente O sea, y luego encima querrán que compremos cosas de ellos No, sí, por lo mismo que lo están haciendo, vaya Eh, sube el brillo Hostia, espero Ah, ahora Vale, spotify No hemos cargado a tres Bueno, bueno, bueno ¿Cuánto vamos a utilizar? Aparte Toma, estamos Pipa Esto es fuego Eh, ¿cómo se utilizan? Vale, es a los Madre mía, que está aliente Madre mía, que está aliente Madre mía, que mal No, ha pasado algo La verdad, no me estoy enterando de nada No lo oscuro, amigo No lo oscuro Estamos en la guerra Y lo he dicho Querrán encima que compremos cositas del evento Claro que sí Vamos ganando o perdiendo No lo sé Toma, estamos A ver, el evento está guapo, eh No sé si se han cambiado algo del anterior Uh, porque Bueno, porque no me acuerdo del anterior En el año pasado hicieron exactamente lo mismo Han metido, entiendo, que más Uy, estas escaleras What, y esto ¿Ha visto esa escalera? Qué guapo, ¿no? Sigue estando aquí Bueno, metemos para acá Lo he dicho Lo que me venga de la izquierda No voy a escuchar nada, eh Ah, vale Ok Vale, entiendo Vale, rojo enemigo Vale Ok, ok Ya sabes que soy totalmente crítico con las cosas Si hay algo que no me gusta Pues, pues No me gusta, pues lo digo, la verdad Hostias Bueno, le he picado Diré que han sido dos copilazos Pero tampoco se lo voy a decir Dicen si los dos Y van a meter el tercero El último mod de juego Evento que pusieron Para nosotros Fue el de Bueno, esto hace daño Sí, hace bastante daño ¿Qué vida tiene? Tenemos doscientos ¿Verdad? Para la vida hay doscientos Claro, tenemos más vida Escuchan algo, pero Ah, pero bueno Podría estar tomando por saco, ¿no? Ah, vale, no, no Tengo un cooldown Vale, vale, vale ¿Esto qué es exactamente? Vamos, mía Vale, vale Entiendo que por eso antes no he matado Vale, vale, vale Bueno, bueno, bueno Es que estamos ya De momento el evento me gusta bastante ¿Vale? Encuentras acción rápidamente No, por ejemplo Como en el modo de juego este De uno contra todos Que tienes que estar más tiempo corriendo ¿Qué tal? No, aquí si te das cuenta Es todo el rato Oh, qué bien Ah, es verdad Hay muerte directa Si nos metemos el zambombazo encima Pim, pim, pim Vale, eso hay Si te das cuenta ¿Cuánto tardamos en nosotros En pegarnos de hostia? Literalmente nada Muy poco tiempo No lo he dicho Como en el uno versus algo ¿Vale? Puede ser también Porque el mapa sea bastante más pequeño Que de normal Ay, ay, ay Hay que ir a disparar a gente Pero no le he dado Porque, bueno He cancelado la animación Y disparo De momento me parece guay el evento ¿Eh? Lo he dicho Esto también me ha encantado Estos detallitos aquí Seguramente en mini reward Que vayan a hacer a mapas Eso lo pongan Vale, todavía no me tiran muy bien Todavía que es lo que hago Vale, esto explota Vale, tengo dos Uno explota ¿Y esto qué hace? Ah, esas son las abejas Vale, vale, vale Se ha desvanecido Vale, estamos aquí Todos entro Vale Lo pongo aquí Vale, amigos Necesitaría un poquito de ayuda Con mis compas, ¿eh? Vale, le he pegado ahí De impacto directo De momento lo he dicho El modo juego muy animado Muy movido Muy rápido No tienes que estar buscando A prácticamente nadie Porque al haber objetivos La gente tiene que estar Yéndose a ese objetivo Vale Ya me lo he dicho Encima para practicar y tal De más escopetas Creo que estoy buscando arriba Creo que sí Percamos Esto allí en la escalera Tiene que venir alguien por cojones Le he pegado un escopetazo Bueno No Dame recarga Dame recarga Dame recarga Ahora ha muerto Perfecto Nada Tremebundo Esto ya está Vale Faltería Tiene que venir uno ¿Está escondido? ¿Está escondido? ¿Está escondido? Sí Esperamos Vaya rata Campera ¿No? Pero bueno Hay que ganar Al final Son los modos así En esto te los compro Vale Tiene que quitarse ahora Tiene que venir a partir de aquí O sea A raíz de aquí Tienes que estar conmigo ¿Verdad? Vale Qué guapo ¿No? Esa trampilla Esa trampilla No estaba Mamma mía Tremendo 180 Uy Le he metido el flick Pero no he disparado al final De momento me está gustando mucho No sé si el año pasado Fue igual De hecho Si el año pasado Fue O sea Acabo de recordarlo Ah mira Esto también El año pasado Gente Mucho quieto Mucho quieto Bueno El año pasado Recuerdo Que el juego era muy falso Porque La gente mataba mucho Con los kunais Pero los kunais Tenían una hitbox O mejor dicho Habían metido una hitbox Para los kunais Muy mala Del palo Que tú disparabas Un metro más adelante De donde estaba el enemigo Y matabas Y era como un plan ¿Por qué hacen eso? Los típicos Vale Sondillo Ya ¿Dónde estaba? Ah No Esto no estaba Ahora creo que eso Lo han quitado No parece tan exagerado Lo he dicho El año pasado Era Tú tirabas El enemigo estaba aquí Tú tirabas el kunais Aquí Y lo matabas O sea El impacto directo Y en plan ¿Qué sentido tiene? A ver Eso parece que lo han quitado Vale Vamos Perdiendo de poquito Pero vamos Perdiendo Ay Me la ha jugado bien el tío Mira que lo he Lo he pensado Pero lo he pensado muy tarde ¿Qué tiempo dura esto? Me gusta Me gusta Versionalmente Estaremos jugando con suscriptores igualmente ¿Vale gente? Madre mía Estamos aquí perdiendo como uno No estamos ganando ningún tipo de puntos Ya Bien amigo Bien, bien, bien ¡Guapo, guapo, guapo! Venga, venga ¿Qué tipo? Ya salen 60 puntos Tú Me parece guay igualmente Tengo otro más Recargate Parece que no escucho Pero bueno Esto es un enemigo Vale, están aquí Están aquí ¡Ah, por él! Bien amigo, bien, bien, bien Ah, ya no estamos aquí Vale, vale Que como no O sea, sí suena Pero no lo escucho Vale, vale, vale ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Hostias! Madre mía ¡Ah! 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 Madre mía tú Suerte Buah, que mismo La he hecho el manolete Yo, claro Yo sigo ahí hasta que Hasta que me acuerdo De que se quita, ¿sabes? Y me gusta Me gusta bastante el modo Me gusta bastante Quitando el bugazo Ese que ha pasado al principio Bueno Detalle y dos Qué rata Pero crees este puto basurón Que se está rotando el mismo, ¿verdad? La rata esa que se queda ahí, ¿verdad? Están ratas haciendo drops Tío, pedazos Uno de mal, tío Vale, me ha gustado mucho, gente Me ha gustado mucho Contento Del resultado O sea, no es como Otros modos de juego Tienes que estar más tiempo corriendo Que disparando No es como otros modos de juego Que Es absurdo literalmente Jugar y te pones a cambiar todo No, aquí está bastante guay Muy dinámico, la verdad Chico de play, amigos Bien jugado ¡Ah! Bueno, mamá mi Lo tengo por esto Oye, pues muy bien La verdad, muy bien Seguiremos jugando De hecho, te dan recompensas Por Bueno De recompensas de De alfa para aquí Así que bastante bien ¿Cuántos te dan? Vale Bueno, bastante bien, oye O sea, han sido unos minutos Han sido 200 lo que me te dan Muy bien 140 Bueno, eso es un poco Bueno, esto me parece bastante poco Pero oye, que te dan 200 chapas Por perder Está bastante bien, la verdad Vale, gente Pues si queremos He jugado todo esto Y nada Estoy desesperado Con el puto oído La verdad Qué puta basura De todo Otra vez Pero por qué siempre tengo Esto nada más empezar Tío Es como la primera muerte Venga, a ver si No sé, a ver si nos matamos Porque tenemos Un mojón y medio Vale, es un pequeño error ¿No? Es como Como brío en chino ¿No? Son unos ahí entornados Porecito Están muertos Vale, tenemos Este ¡Ya! ¡Cómo explosionó! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Ay! Como si fuera Un azor Bueno, de hecho es un azor Pero que explota mucho más rápido Vamos Qué guapo, ¿no? Creo que me hay que parar ¡Ay! Ya estamos aquí Se ha quitado ¡A la fuckie bear! Madre mía Me cago Padre vinagreta, tú La verdad es que Tony Montana Ni tú ni ya hemos dado Vaya Hay dos macacos que somos Tú Nos ponemos un barco delante Y le damos al capitán Tú, pobrecito Vale, vamos a intentar Hacer el desafío este De matar con los kunais ¡Ahí va! Perdón, perdón Madre, ya te lo he sumado, tú Dos manos y malo Madre mía Eh... No sé por qué me ha agachado, gente Ha sido un impulso Venga, que sí Va, aquí La tira para allá, hombre Igual el hocico ha pescado Sí, ¿ya está? ¿Qué pasa? Si se conecte... Ah, ya se ha quitado Vale, vale ¡Chucho! No te escucho Joder, viene para aquí ¡Chucho! Otra vez para arriba Madre mía Se lo ha tirado No se lo ha tirado, ¿no? Ahora sí Perfecto ¡Toma, toma! Va aquí, va viva, 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 viva Destrucción Muerto, destrucción Ahí tarda bastante en explotar, ¿no? Según me ¡Fiau! ¡Yahoo! ¡Chuch! Y tú, callao Venga, ya, hombre Venga, venga ¡Ah, mira Raiden! ¡Raiden! ¡Levanta el culo! ¡Levanta el culete, Raiden! Voy a ir por la espalda y ya morí, tío Ah, este no se recarga, las trampas Mi única misión es matar Me ha venido por la espalda y voy a reventar el hocico Estoy ganando esto ¡Ah, no! ¡Ash! ¡Ah! ¡Va ni madre! ¡Uy! Pues no me lo he cargado Se ha muerto No por uno Se ha quedado muy vida, tío ¡Oh, vamos! ¡Oh, madre mía, Raiden! Va a hacer, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas? Opositando para agente secreto Me cago en 10, tú Es que, claro, estoy acostumbrado a pegar un zambombazo y matar Pero esto no mata de una Bueno No, no mata Bueno, si estás muy cerca, entiendo que sí Madre mía, vaya palizón Que nos están pegando No, no, no 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 Vea, Raiden ¿Has matado a alguien, Raiden? No ¿Cómo? ¿Cómo lo has matado a alguien, Raiden? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Volvimos, volvimos, volvimos Chuchu Tira para allá, hambre Uy, qué bien Tony Montana Ah, claro, digo Tony Montana es mi archienemigo Claro, porque es el que va primero Al igual que yo lo sé Para todos ellos Toma Pa' que desayune y coma Venga Pa' que corra y se venga Raiden, vamos, Raiden Raiden es suscriptor, ¿vale? Para que no lo sepa Bueno, es suscriptor, no Es el moderador Es No, pero me ha dado, ¿verdad? Sí Vale, yo creo que ya he hecho ya Esto no Bueno, no son diez Es suscriptor, moderador Es colega Es el que siempre va de opositor A gente secreto Dale, dale, dale Madre mía, que he fallado Uf, no le he dado, tío Le tiro uno y luego tiro Así, viva, viva Es una noche en Barcelona, ¿eh? Literalmente, en este modo Jugamos Madre mía, vaya palizón Que nos están pegando Vaya palizón Que nos están pegando A ver, no es mala idea Realmente, ¿no? No es mala idea Realmente Las spas Por lo tal Tío, el que te interesa Es parar mucho Vas a matar con dos impactos A esa distancia, ¿sabes? Pero el modo me gusta Porque encima no tienes Tampoco que escuchar demasiado Y como estoy solo De lo ir de izquierdo ¡Talán! Madre mía Raiden, metete, metete Ah, que no es aquí, ¿no? Sí Ah, que se activa ahora Shhh ¡Tú callao! Ahora Ah, vale Estar con un poquito de activar Vale, ya que está esto activado No, vamos Me meto ¡Me meto! Tienes No tengo más Tengo último Aguantamos, chaval Aguantamos Activado Vámonos Uy, que me asusta Perdón Me voy a morir Es que nada que lo veo Se llega para allá, hombre Eh, perdón A ver, estamos Nada, no estamos remontando Ni por la sombra, tío Que va, que va Sí Sí, gente Conseguimos una Y nos vamos a retropar a conseguir otra Y ya nos han quitado la anterior, tío Que va, que va Está No le pega al otro Sí, lo mata, lo mata Vale, sí, lo mata A ver, yo creo que hayamos hecho el desafío ese Bueno, que Raiden va en camino de la segunda kill Espérate Espérate que nos remontemos por esa kill Uf, la verdad es que La verdad es que Va, me ha infla el morro Tío, mira los puntos que llevo, eh Le llevo 1500 puntos de diferencia al segundo Y 500 puntos de diferencia al segundo mejor, ¿sabes? Pues nada más que estoy consiguiendo puntos por todos lados, tú Suerte para remontar esto, ¿sabes? No se puede Técnicamente, el equipo enemigo tendría que quedarse quieto durante un minuto Para que no se utilicemos algo Uf, qué bien la ha hecho Lo he hecho, la verdad lo he hecho bastante bien ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! Pero igualmente, aunque no mates muy buena gente, ¿vale? Por eso lo sigo queriendo Lo sigo invitando para aquí a Ahí, le voy a meter con el cuchillo Vale, seguramente sea más rápido el... Nah, el Kunai Sí, mucho más rápido el Kunai Bastante más de hecho ¡Ay! No sé por qué le da el botón ese ¡Y estoy atontado! Literalmente, he dejado de hacer algo durante X segundos Y nos sacan ya 150 de diferencia, tú Vamos Ah, no, no, 100, 100, 100 Vale, me ha gustado igualmente La verdad, me ha gustado, me ha gustado ¿Hola? Ah, vale Los dioses favorecen a tus oponentes Los dioses favorecen a los vencedores Ya nada de tú pierdes Tú ganas No, tú no ganas Vale, oye, me ha gustado igualmente Vamos a seguir, vamos a seguir ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí ¡Tá luego, eh! Pero dale, que te veo Te veo ¡Gracias!